Sandra Mjanovic grabó 21 discos en 43 años de carrera. Llena los escenarios del país con su música y se destaca como actriz, conductora y activista por la donación de órganos. Hizo de la empatía, la coherencia y el coraje su bandera. El público abraza sus canciones, que ya se convirtieron en auténticos himnos. El amor que da y recibe, la convencieron de que no se va a retirar nunca. El tiempo para llegar a ese día que nos volverá a juntar. Cuando veo en ti toda esa ilusión, cuando hay cosas que no salen y cuesta luchar, aprendemos que la felicidad no se logra sin pensar que hay alguien más. Vivir, creer, buscarte dentro de mi ser, recordar aquel atardecer. Yo no soy demasiado autora de las canciones que canto, pero tuve la fortuna de encontrar las canciones que me permitieron desarrollar una identidad como cantante. Y estas canciones, la gente las eligió junto conmigo. Entonces, hoy podemos decir que unas cuantas playlists tienen mis canciones. Esto hace que trascienda un poco el momento, la época. Yo creo que tampoco fui nunca una cantante demasiado de moda. Las canciones que yo he cantado y canto no están atadas a un tipo de sonido, un tipo de arreglo, específicamente hablando de mi género que es la música. Lo que yo hago es una canción, que la puedo cantar con una guitarra, con un piano, sin nada o con una orquesta enorme. Y la canción tiene valor en sí misma y es un poco atemporal. Y sin duda, un elemento imprescindible es la originalidad y la personalidad. Creo que ningún artista que haya intentado copiar a otro ha podido perdurar en el tiempo. Se pueden hacer homenajes, se puede decir, bueno, este, mirá, es igualito a Elvis, es igualito a Sandro, es igualito a... Así que, entre ese encuentro mágico que genera la empatía y esto que cada uno de nosotros tenemos, que es nuestra personalidad, nuestra unicidad, son los elementos que contribuyen a que un artista perdure a través del tiempo. ¡Telenoche! Señoras y señores, esto es Telenoche. Nada más fugaz que la actualidad. Muy buen pensamiento, ¿pero a qué viene eso? Bueno, estaba pensando en el carácter de nuestro programa de hoy, ¿no? Sí, es verdad. Hoy les mostraremos algo diferente a las noticias de la semana. Por ejemplo, les mostraremos cómo sobreviven los Mateos Porterios. Veremos cómo funcionan las fábricas de pollos más grandes del mundo. Sin error, fábricas de pollos. Y además, ustedes verán cómo los bares y los mostradores de las conficerías pueden... Y que un buen día apareció en Telenoche. Andrés, convirtiéndose en una especie de tío, fue otro de los que me recontrabancó en todos los comienzos de mi carrera. Me presentó Alejandro Doria. Lo llevó a Ricardo Kleiman a verme cantar, que fue mi productor, que con él grabamos Puerto Poyenza, Soy lo que soy, etc. Pero no solo una madre que era laburante, sino una mamá que me hizo pensar que, por ser mujer, nada era complicado por el hecho de ser mujer. Porque ella, para mí, transitaba por la vida comodísima, a pesar de que seguramente debe haber estado pegando codazos y abriéndose paso y todo lo demás. Pero lo que yo veía, una Sandra chiquita, era una mujer que todo lo podía. Esto me hizo sentir y pensar que yo también todo lo podía. ¿Por qué no iba a poder? ¿Porque era mujer? No. Así que arranqué muy atajada. Seguramente bastante insoportable cuando tenía 20. Cada vez más tengo conciencia de que esa Sandrita de 20 años debe haber sido... Empecé a trabajar y tuve lo que no muchos chicos de esa edad tienen, que es continuidad de trabajo. De un pap hacia otro pap, hacia otro pap. Era la hija de Mónica. Hoy me doy cuenta de todo el laburo que hizo mi vieja para bancarme, porque eran notas y notas y notas de esta revista, de la otra revista, del canal no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuánto. Y no era Sandra, era la nena de Mónica. Entonces la pobre vieja tenía que... Yo la miraba como casi enojada porque estaba ella, pero ella estaba para que yo estuviera. No es que ella estaba porque ella tenía ganas de estar, pobre mujer. Y empecé a trabajar y evidentemente mi escuelita fue... Fueron los boliches, los escenarios, irme encontrando con los músicos, tiempo de temas en inglés, absolutamente. Pero en esa época me vinieron a ofrecer grabar un disco todo en inglés. Gente que yo quería y admiraba. Monchimara Fiotti. Y yo dije que no, yo no quería cantar un disco en inglés. Yo quería cantar... O sea, ya empecé y me di cuenta que a la hora de cantar, si se entendía, pasaba otra cosa. O sea, es precioso cantar en inglés. Hoy me regalo a mí misma cantar en inglés y hacer un ciclo de jazz y canté en el Teatro Colón haciendo un homenaje a Sara Bogan y a Ella Fitzgerald. ¡Bomba! Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy, este año cumple 35 años. Lo grabamos en el 84. Y creo que fue otra de las grandes oportunidades que tomé en mi vida, fue la de cantar esa canción, elegirla, decidir cantarla en castellano, porque si no se entendía, no tenía sentido. Y evidentemente, absolutamente fue mucho más allá que la canción original de la comedia musical, que hablaba de una identidad de género, que hablaba de una minoría. Ese soy lo que soy que arrancó desde ese lugar, se convirtió en un himno en la Argentina, porque ese momento también bisagra, era una Argentina desbordada de felicidad, una Argentina que había recuperado su democracia, una Argentina que tenía esperanza de que todo cambie mucho. Después de muchos años de mucha tristeza, mucho dolor, mucho miedo, mucha negación de la vida. Entonces, creo que a esa canción se le sumaron todas esas otras cosas. Entonces, yo iba contenta por la vida, cantando Soy lo que soy, todos preguntándome, y entonces, ¿qué sos? Y yo contenta, esquivando el bulto, haciendo ole, ole, porque no era momento de hablar de sexualidad, ni de... Yo no lo canté para decir quién era, o qué es lo que quería, lo canté para que todos pudiéramos decir soy lo que soy. De todas maneras, yo estaba muy consciente de lo que estaba cantando, no es que no sabía ni me daba cuenta ahora. No, por supuesto. Digamos, mi manera de ser, inclusive, yo nunca hice pública mi vida privada, yo no tengo un perfil bajo, a mí siempre transité por la vida por ese lugar. Y todas las cosas que hice, las hice porque las sentía, pero sin grandes enfrentamientos, sin confrontación, sin guerra, pelea, pancarta. Yo iba cantando bajito. El eje del que nunca me quiero apartar, al que necesito estar pegada, es la música. O sea, la música como rumbo, como camino, como guía. De ahí puedo sacar bracitos para los costados y hacer cosas que no sean específicamente cantar, pero siempre tienen que tener música. Hace poco me llamaron para ofrecerme para estar en un programa que tenía que ver algo como en la temática de género. Estamos en una época de mucha power, de ni una menos, de ahora que nos escuchan, de un montón de cosas que son muy interesantes y muy poderosas. Entonces me ofrecen ser como panelista dentro de este programa. Y yo digo, no. Si me haces cantar, si querés que cante una canción que relate de lo que estamos hablando, ok, puede ser. Pero panelista no soy. No puedo ir. Periodista no soy. Cuando de repente me convocan para ser anfitriona de algún evento como un documental o un programa de televisión, digo, bueno, ¿y la música dónde está? Y entonces ahí voy contenta. Todo el tiempo quiero estar enamorada Y sin embargo no sé dónde estás Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo no sé quién serás O sea que te diría que el parámetro pasa por ahí Y evidentemente cuando hicimos Soy lo que soy Aquel programa de TN Tengo el recuerdo perfecto de mirar las primeras imágenes Máquina, cámara Y yo mirando adentro de la cámara de máquina Y pegándome un susto Decía, ay, Mónica Es Mónica que está ahí Frente a la cámara Claro, hablando De repente era Esta frase, ¿no? Lo que se hereda no se hurta Así que se ve que Soy Mianovich Kandambers El ADN viene de los dos lados Bueno, hay un socio que tengo desde el principio Que es mi hermano Vane Que tiene dos años menos que yo Y que es mi compañero inalterable Más allá de todas las peleas que hayamos tenido en el camino Porque somos hermanos Entonces eso es una sociedad inquebrantable Hay un amor, un afecto y una empatía Que solo tengo con él Un poco incesto se dice entre hermanos Un poco incestuosa Artísticamente incestuosa Lo seguimos pasando muy bien hasta el día de hoy Y después he tenido, bueno Encuentros maravillosos El que le siguió tal vez fue Alejandro Lerner Un socio amigo Un hermano postizo Marilina, sin duda Marilina Con Marilina directamente le digo Hola, socia, ¿cómo estás? O sea, nos hablamos de socia Socia de acá, socia de allá Tenemos un amor enorme Ella me permitió cantar Puerto Poyenza Antes que ella Y esa bellísima historia de amor Que escribió Nos marcó a todos los argentinos Creo que Poyenza es una bellísima historia de amor Para todos Después aparece Celeste también Celeste como un Primero como una especie de contrincante Porque era la otra voz Si querés, entre comillas Donde creo que Lo que más sorprendió fue que dos tan diferentes nos juntáramos Creo que artísticamente fue Muy precioso lo que hicimos Muy creativo Muy lleno de fuerza Creo que hicimos estallar una bomba En su momento Más allá de lo artístico Que fue una bomba anticipada Te diría Porque además Las dos tiramos la bomba Y reculamos mal Porque ninguna de las dos se hizo cargo No quisimos saber más nada No hablamos más del tema Y fue cada uno para otro lado Y me parece que era lo que teníamos que hacer Además Porque cada una Siguió con su carrera Siguió trabajando Siguió cantando Y creo que fue muy interesante Eso que hicimos Después aparece en otras sociedades Bueno Alejandro Doria Alejandro Doria En la música Como sugeridor de música Porque me tiraba canciones Me proponía canciones Me hacía cantar actuando O sea, fue el primero que me llevó a trabajar como actriz Así que si alguna vez empecé Fue por Alejandro Doria En algún momento le decía papá Directamente Alejandro Doria El área fue un encuentro mágico De la mano de Lino Patalano Fue encontrarme con una Con una mujer de un talento De una sensibilidad De una cosa tan aguda Y tan perfecta A la hora de describirnos De decir quiénes somos Quiénes éramos Quiénes queremos ser y no podemos Me acuerdo que bueno Honrar la vida fue una canción que yo recibí En el 84 En la época en que estaba grabando Soy lo que soy Y no me animé Dije ¿Cómo se canta esto? No sé cantar esto No permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Era rarísimo Era rarísimo Y entonces El área medio se cabrió No le gustó que no cante esa canción Tenía que pasar muchos años Yo tenía que aprender Todo Todo y mucho más Y fue Alejandro Doria Quien le dijo a Marilina Que tenía que cantar Honrar la vida Para atreverse Y así Honrar la vida Se convirtió en el gran éxito De Marilina Y ahí es donde Yo aparezco Era justo post-celeste Y al año siguiente De honrar Alejandro le pide Prohibido prohibir A Eladia Y otra canción más Que se llamó Si somos gente Que fueron también Cortinas de atreverse Y de repente Todo el mundo me preguntaba Che Canta honrar la vida Dale cántatelo Y le digo No pero yo no canto honrar la vida Lo canta Marilina Dale Canta honrar la vida Y la primera vez Que cante honrar la vida Fue Cuando Eladia Ella no estaba Y tuve un Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Ni consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud La actitud es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida Yo creo que las almas Yo creo que las almas se van encontrando La música es un camino Es un medio Es un canal Tan poderoso Que no tenés que buscar nada Te encontrás Te encontrás con la música Porque vos haces Hace un rato estuve en un acto Entonces donde mucha gente habló Y dijo discursos Y al terminar Cuando me tocó a mí Yo canté No di ningún discurso Y cuando bajé del escenario Alejandra Darín Que estaba ahí Me dice Que bárbaro Lo que puede una canción La canción No necesita nada Dice todo Es como una comunicación Tan fluida Tan visceral Tan natural Que te encontrás Después hay cosas Que te pasan en el tiempo A mí me sucedió algo muy puntual Que me generó Un cambio de estado En relación a la gente Y fue algo que no tuvo que ver Con la música Una situación Por la que atravesé Que es un antes Y un después En mi vida Y es el trasplante O sea Ese 13 de agosto De 2012 Cambió todo Para mí Pero por todos Los motivos Salvo por el hecho De tener un riñón menos Digamos que Eso no cambió nada Pero se generó Una corriente De Afecto De empatía De 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 agradecimiento De Yo me encuentro Con la gente Por la calle Y me abrazo Con todas las personas Probablemente Con personas Que a lo mejor Nunca me escucharon Cantar Entonces Esto lo percibí Bastante pronto Porque por ahí Había viajado Después del trasplante Viajé a A Mendoza A ponerme anteojos Tengo lentes Intraoculares Entonces fui a lo Del doctor Saldívar Y estábamos en Mendoza Cenando Y entonces Este Estábamos con Marilina Que también se había operado Me operé yo Marilina Y Pato Marita no Marita se operó después Y este Estábamos en un restaurante Cenando Y entonces Le dice Vos sabés Quien es la chica esta ¿No? Y entonces Mire dice Es la del trasplante ¿No? O sea Nunca hubo una canción Nunca una música Nunca nada Era como desde otro lugar Entonces Eso Y para mí Fue Sensación de haber participado De un milagro De haber estado En un lugar Haber tenido Esa oportunidad Extraordinaria Haber dicho Yo Yo me ofrezco Sí Será que puedo Primero yo Será que se puede Será que puedo Haber tenido la compatibilidad necesaria La salud suficiente Haber concretado todo esto Y que además Generara una corriente De De llamar la atención De opinión Una campaña de marketing La más cara del mundo Porque es la que no está paga Es la que no se puede inventar Es la que es verdad Entonces Eso Me generó realmente Que hasta el día de hoy Yo Nada Me abrazo Voy Me encuentro con personas Que cuando asocian Las dos cosas La música Y esto Me miran Y lloramos un poco Y nos abrazamos Y se genera una cosa Muy Muy linda Es además Esta ecuación Que yo digo Que es una ecuación matemática Cuando das Recibís mucho más Que lo que das Y es fantástico Es impresionante Es algo que Si lo tuviéramos más presente En nuestras vidas Y hablo en el cotidiano En el todos los días Es una cosa chiquitita No hablo de riñones Hablo de nada De dar paso en la calle De sonreír De decir buenos días De las cosas más chiquititas Que te cambian el estado Que te generan Como 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 valorar el tiempo Que obviamente Cuando uno es muy joven Estamos apuradísimos Y creemos que sabemos todo Somos omnipotentes Los mejores del mundo Y sabemos todo Que no nos vengan a explicar Porque ya sabemos todo Con el tiempo Obviamente Nos vamos dando cuenta Que no sabemos nada Que vamos aprendiendo Y de repente Hay un clic Donde Tenés Conciencia De la importancia Del tiempo Y entonces Pasás a No estar apurado No estás apurado Porque Si te apuras Estás No valorando el tiempo En el sentido de Quiero ir a un lugar Si tengo Si voy a llegar tarde Me quiero matar No quiero ir apurada Quiero ir despacio Quiero disfrutar Del trayecto Quiero Disfrutar De cada momento Que está pasando Eso es La premisa fundamental Para disfrutar la vida Nosotros creamos Nosotros creamos La máquina del tiempo Y le damos la oportunidad A todos los que nos vienen A visitar aquí A Perfiles Que elijan A qué lugar De la historia Quieren ir Y por supuesto Con quién Se quieren entrevistar A ver Yo pienso Que iría Este Yo me iría Al sótano De mi abuelo A conocer a mi abuelo Que no conocí De mi abuelo De mi abuelo De mi abuelo De mi abuelo Gracias por ver el video.